Cada día estamos más cerca del gran momento esperado. Un momento, un día, una hora, que se revelarán todos los misterios. Será inconcebible. Mucha gente lo verá y no creerá lo que está viendo. Porque hay muchos, múltiples misterios, enismas, que dice esto no se va a saber nunca. Esto, ¿quién puede saber quién hizo este monumento antiguo cuando hoy no se puede hacer? Hay técnicas. Entonces la cuestión, el pensamiento que le viene, bueno, esto es una cultura muy avanzada que vino hace millones de años y por algún motivo dejó esto aquí y no sabemos qué funcione. Pero eso en todos los campos, no en un caso. Generalmente cuando la gente piensa extraterrestres que vinieron hace millones de años, esas son las pirámides, que es un monumento, vamos, descomunal. Que hoy la técnica, el mundo entero, el mundo entero, o sea, todo el dinero que haga falta y los trabajadores, ordenadores, ingenieros, carreteras, grúas, no lo hacen, no lo terminan. No, es que no la empiezan, no. No, empezarían y el perfeccionar millones de piedras de varias toneladas, pulirlas en las escala, transportarlas, levantarlas, colocarlas, sin argamasa y nada, que encajen al milímetro, millones, no hay, eso no hay ni orden, nada, nada, nada. Lo descartarían. Y tienen el descaro todavía de decirnos esto a los esclavos, tumbas para el faraón, así de claro, así. ¿Para qué faraón? ¿En qué tumba? ¿En qué jerolífico? ¿En qué escrito? ¿Algo? Se le ocurre eso en ese momento y con eso engañan, engañan y extravían a la raza humana. Porque no solo el caso de las pirámides, hay cientos y cientos de misterios que no quieren que se revuelven. Porque si el sistema se ha formado a escala mundial a la base de mentiras, pues ellos dicen quién ahora va a colocar de un golpe de efecto y desbaratar todo un orden mundial. Es lo que tienen miedo. Porque hay tantas organizaciones que se inflan de dinero y que han cogido títulos y autoridad y tierra y aplausos y honoríficos y puestos de privilegio y respeto. Cuando se ha basado todo es mentira, ahora les dicen, mire, todo lo que ha hecho esta gente, esta organización y la otra y la otra, es mentira. O sea, han estafado y engañado y manipulado a la raza humana. Y lo peor, que no quieren que la verdad salga, porque se desbarata su negociazo. Sin mover un dedo ganan miles de millones, ¿eh? Si no que lo digan al Vaticano, el dinero que tienen. Cuando realmente, hablando en términos religiosos, es serio, no tiene que ver con la Biblia, ni con Jesucristo, ni con la verdad, ni con el futuro de la humanidad, ni con el pasado, ni con nada. Son a base de liturgia, de ceremonias místicas, de oraciones, estatuas, muñecos, de procesiones. Pero eso, ¿qué tiene que ver con Jesucristo, con la Biblia, con el mensaje del reino de Dios, con la resurrección de los muertos, con la vida eterna? ¿Qué tiene que ver? Nada, pero han montado, han montado, a base de matar millones de personas y quemarlas vivas. Pues ya, a ver, después de haber formado iglesia, ceremonia y catedral y tal, todo con el dinero de la gente y el sudor ajeno, ¿no? Claro, ellos pedir y exigir dinero hasta el día de hoy. Eso es un ejemplo, y siempre me dirijo a las organizaciones que van a ser las más molestas. La UNESCO, la UNESCO que se le ha regalado la Tierra, o sea, la UNESCO se le regala todo el planeta, o sea, ellos ven cualquier cosa, no ellos, ellos no descubren nunca nada. Cualquier descubridor que descubra una ciudad antigua, un monumento o tal, corriendo como lobos van y ya, echan a todo el mundo y se quedan ellos. Recogen y destruyen lo que les molesta, o se lo esconden, o lo venden. Y lo que no, pues ya dan su teoría, su opinión. Bueno, esto de tal época de la edad cuaternaria, no sé qué, del tiempo de los dinosaurios, entonces te cuentan bolas. Y como ellos tienen, digo, la última palabra, ¿no? Cualquier inteligente, que hay muchos, que digan, no, no, lo que dicen esta gente es mentira. Ni hay pruebas de ello, ni se puede comprobar ni nada. Entonces a ese ya le enseñan, no, esto está el... Nosotros, nosotros, tenemos aquí, hemos dado premios nobles, hace poco de un premio nobel a un tío, porque hay un libro sobre la evolución. O sea, imagínense las andeces que puedo decir, hace millones de años, la edad cuaternaria, cuando los dinosaurios estuvieron en la zona y luego vino la edad pola de miles de años y empezaron a creer burradas que se iban ocurriendo en ese momento. A premio nobles, te digo, qué talento. Así de claro. Voy a sacar todos los descubrimientos. Voy a empezar, lo he dicho siempre, y me conocen, voy a decir una cosa que, sin ofender a nadie, pero es la verdad, ¿no? ¿Cuántos servicios secretos creen que me conocen de hace muchísimos años? Servicios secretos, o sea, de Norteamérica o de otros países. Montones, porque ellos tienen la misión de observar, analizar, grabar y archivar cosas que para muchas organizaciones son molestísimas. Entonces, la única misión, un agente de servicios secretos de cualquier país, lógicamente, si saben algo excepcional, lo lógico es que lo darían, vamos, en los medios de comunicación, esto es un descubrimiento, no, 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 es al contrario. Si alguien es talentoso y descubre cosas, ese ya no, está en constante vigilancia. Y si va a cualquier sitio de uno de sus múltiples descubrimientos, ya le van detrás de él, le vigilan, le controlan y sacan lo que sea. O esa persona desaparece para siempre, o le desprestigian, o yo qué sé, o le dan una oferta. Dicen, cállate, como pasó con el motor de agua hace muchos años, que no quiere vender su motor de agua, un motor que funciona con agua, con más limpieza, poder y seguridad que cualquier motor de gasolina. Desapareció, se lo cargaron. Le hicieron una oferta, no la quiso aceptar y alguien se viene de fuera. Hay gigantes dentro de la local, pero lo sabe tanta gente, lo sabe tanta gente, que el día que esto salga, no se lo va a querer el mundo. Dicen, pero mío, ¿cómo lo han callado? Y siempre atestiguarán, bueno, que lo callamos, porque había una presión, que si esto sale, pues hombre, la fe, la fe de mucha gente. Pero qué fe, pero qué fe. La fe de mucha gente se hará grande. ¿Por qué? Porque siempre esta religión y otros, y más allá, y la UNESCO, ha desmentido que hubo gigantes en la Tierra, por ejemplo. No, bueno, eso no es bueno, eso es cosa de los judíos, pero dice la Biblia, el libro de Dios. No, bueno, eso es la leyenda de los judíos, dice, no, eso no, no. Eso habría, sí, alguna gente que se llama Salta Cota, pero, nefilín y dinosaurios. Y yo, no, no, si dinosaurios, sí, sí, evolución de, de, en toda la Tierra, la misma evolución, millones de, apasionó millones de dinosaurios y tal, y luego un meteorito vino y cayó en una parte de la Tierra. ¿En qué parte? ¿Qué meteorito? En una parte, y explotó, y todos los dinosaurios muertos, y el meteorito se fue al espacio, votó y, pues, así de claro, y la gente se lo traga, con patatas fritas. Pero, ¿cómo pueden ser tan, tan, tan ciegos, tan inútiles, de que una bola de esa magnitud se la trague? Sin ninguna prueba de nada. Además, hay montones, montones, de, 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 esqueletos de dinosaurios, en museos y tal, no de gigantes, que no enseña ninguno. La UNESCO mandó quemar cientos de cajas de esqueletos de gigantes, nefilín, hallados en toda la Tierra, no por la UNESCO, la UNESCO no halla nunca nada. Gente que ha llevado un esqueleto, le ha llevado a un museo, un gigante, un nefilín, han sacado fotografías, filmaciones, y, sí, sí, bueno, lo vamos a limpiar, lo vamos a exponer muy bien. Han ido a recoger el esqueleto y han dicho, bueno, el esqueleto que trajimos aquí, y pasa, y enseguida la respuesta, ¿no? ¿Aquí? No, 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 no. Ah, no, sí, eso era, sí, sí, ya me acuerdo. No, no, ¿qué va? Era de un elefante, de un, no sé. Lo tiramos, no, eso, ¿cómo que un elefante? No, 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 mire, esto se ha confundido, ¿no? Nosotros, sí, si fuera algo serio, pero esto, ¿no? Y te lo dicen todos, porque si el museo lo acepta, lo tiene que exponer. Y si los pone, va a la UNESCO y van a por ellos y les cierran el museo o los encarcelan, porque se trata de secreto de Estado. Reavivar los nefilín. Yo, yo, gracias a Dios, no gracias a mí, sé dónde están montones de esas cámaras de revivimiento de los nefilín. Sí, no es fantasía, porque si fuera fantasía, que llevo yo casi 40 años con este asunto, y cerrándome muchas puertas y prohibiendo a mucha gente hasta mis abogados. Amenazándolo hasta de muerte. Sí, así, si hablaban. Porque, claro, esto es secretísimo. Cámaras de resolución, claro, claro, yo sé. Pero fíjense, que fácil, que yo no ando con misterios, enigma y suposiciones. Yo digo, sí, pero vamos, pero vamos. Y lo abrimos. Y entráis y lo abrimos y se filma. Eso ni hablar. Ni hablar, ni hablar. Pero dicen que eso no, que eso hay que mirar, que eso es alto secreto, que eso hay que pensar las consecuencias. Pero ¿qué consecuencias? O sea, que hay que seguir mintiendo y mintiendo y mintiendo y estafando con la mentira a toda la humanidad. Entonces, eso sí está muy bien. Pero si sea que es algo que reafirma lo que dice la Sagrada Escritura, que hubo gigantes en toda la Tierra y que por causa de los gigantes tuvo que Dios intervenir y venir el diluvio, que habían arruinado la Tierra, lo dice el Ejército, capítulo 6, capítulo 9. Habían arruinado el planeta. Eso no. Eso es de los judíos. ¿Pero qué de los judíos? Eso es la palabra de Dios. Hasta el Ejército ha hablado del diluvio. Como en los días de Noé, dice el Evangelio, capítulo 24 del Evangelio de Mateo, versículo 37, 39, como en los días de Noé, así será la presencia del colombre. Pero con el Jesucristo también es una fantasía. No, algunos dicen, no, no existió. Eso puede ser algún profeta de eso. O sea que es el mundo de la mentira. Pero si alguien dice la verdad, van a por él. Van a por él. Jesucristo, mejor que Jesucristo, hizo milagros. Jesucristo, resucitó muerto con otras enfermedades. Alimentó masas de gente, milagrosamente. En Canán, cientos de litros de agua en vino. Y te dicen que es mentira, tal vez no. Hasta la iglesia católica. El Vaticano, sí, no, no. ¿Qué es eso de la Biblia? ¿Lo dice así? Eso no, no. Eso es de la Biblia. No, no. Eso es de los judíos, sí. Jesucristo, no. Bueno, sí. Si existió, sí. Él murió y ya está. Así de claro. Pero ellos, la Virgen de Reina de los Cielos, Diosa Madre, eso sí, eso sí. La diosa Artemis, sí, sí, sí. Estarte y todas las diosas de Cananea, eso sí, sí. Eso sí es verdad. Como gran monarca, con la ayuda de Dios, voy a hacer este y el otro, todos los descubrimientos. Claro, hoy en día puede mucha gente pensar, pero cómo va a hacer este con esta oposición. Pero si no lo dejarían, ni un periódico de barrio haría una información de... Porque no haría nadie, no se atreverían. ¿Se olvidan de Dios? No digo que Jesucristo, repetidas ocasiones, y está en la Biblia, que no hay nada que esté oculto y sumamente escondido, que nunca llegue a revelarse. ¿No lo dijo? ¿Y en cuándo? Ahora. Luego, lo dijo varias veces en discurso, era su meta, es decir, revelar que todos los misterios, pues sabéis que en un mundo diabólico, todo va a ser de mentiras, hay misterios y enigmas y ocultación de informaciones y asignatos de gente que iría a decir la verdad. Pero Jesucristo dijo, en el tiempo del fin, todo el mundo sabrá la verdad. Y la verdad que hará con la humanidad, los libertará. Los libertará libre. Porque la gente está sujeta a miedos, a tradiciones, a religiones, a liturgias, a guerras, atrocidades. O sea, el mundo tiene miedo. Y no se complica la vida y tal. Porque le han enseñado también, incluso las religiones. Si no me lo digo, el Vaticano, ¿cuántos siglos han explotado la gente y han ganado sumas astronómicas con el miedo del supuesto infierno? Que si no pagas, si no eres católico, si no pagas funeral y misa, y tal, vas a ir al infierno. Que Dios me ha mandado a los demonios, que te quemen eternamente y con dolores, horrores. Pero qué barbaridad es esa. ¿Eso lo dijo Jesucristo? Que Jesucristo enseñó que no, que si no pagas, que vas a ir a... Pero qué infierno. ¿Lázaro estaba en el infierno? Estaba muerto cuatro días, estaba dormido. Y Jesucristo fue, Lázaro, levántate. Y Lázaro se levantó y volvió a vivir. Montones de resurreciones, hasta los profetas, resucitaron gente. Y dice la vida que el morir es como dormir. Tú estás dormido, estás como muerto, respira. Pero cuando se resucita, vuelves a vivir y vuelves a estar bien, feliz, joven, sano, fuerte. Lázaro llegó abajo otro día, moría mal, dice, igual, el poder de la resurrección, la célula, el organismo se renueva y vuelva a vivir. Así, muchos muertos, dice la Biblia, la Biblia. El Evangelio de Mateo, no, sí, no, de Juan, Juan, capítulo 5, versículo 28 y 29, dice que, a la voz de Jesucristo, que llegará ese día, todos los que han muerto, justo como justo, volverán a la vida. Todos. Capítulo 5 de Juan, versículo 28 y 29, la promesa es de volver. Tenían que pagar algo para volver a la vida. Tenían que pagar ceremonias, mititismo, tenían que ser miembros de algo. El poder de Jesucristo, de la verdad, su vida ha pagado. Lo que hizo a Danieva, la revolución, de unirse a Satanás, ha pagado para que todos los que han muerto vuelvan a vivir. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Pero antes de este tiempo, tiene que venir una revelación de todos los misterios. Todos los misterios. La gente dice, bueno, pero ¿cómo va a ser eso posible si los grandes pensadores, no tienen ni zorra idea de pensadores, nada. Pues les ofía todo lo que tú quieras, nada más. Y se dan títulos, entre ellos se premian, se benefician entre ellos, se dan abrazos, la copa, la ceremonia, no, no. La verdad es que la humanidad sigue en ignorancia como ha estado hace siglos, hasta que Dios diga, ahora, ahora se va a saber la verdad. Claro, eso va a ser un choque, emocional para estas organizaciones que se ve que se pierden sus negocios, se van abajo. Sí, así de claro. Y que estas religiones, abajo, la verdad, conocerán la verdad y la verdad lo liberarán. La verdad. Una vez, Pilato, que habló con un subgristo, que Pilato no lo quería matar, que el Pilato de la Biblia, decía, Pilato decía, este hombre es inocente, hombre, hasta la mujer de Pilato, que era un gobernador romano, no era ni judío. Y de estos envidiosos, estos judíos, estos fariseos, esta religión satánica, la quiere matar, porque dice la verdad y hace obras que demuestran que es un tío verdadero. No, no le matéis. Yo le veo libre, se vea. Que no le maten, que le maten. Hasta que no le matan, no paran. Hasta que Pilato, dice la Biblia, que para poder salvarle la vida, y dice, bueno, en vuestra ceremonia, la Pascua, tenéis una tradición, poner un asesino, el que queráis, uno, el más peligroso, le ponemos libre. Y Pilato mandó a uno de sus soldados, dice, vete a la cárcel, y busca el tío más asesino, más miserable, que haya más horrible, que está condenado a muerte, le saca, y le presentó a Barrabás, un asesino, que a veces no judío a mujeres, hay historia de Barrabás que destrozaba a mujeres, las despellejaba, a niños los violaba. Y dice, ¿a qué tenéis a Barrabás y a Jesucristo? Poner uno a libertad. ¿A quién ponemos Jesús? ¿El rey de los judíos? ¿O a Barrabás? Y los sacerdotes, ¡Barrabás, barrabás! A un sádico diálogo único antes que a Jesucristo. Eso te demuestra que, ¿qué hace la gente hoy? Que la verdad da miedo. Da miedo, porque desbarata el orden mundial. No que va a haber desorden, no, el orden que ellos han creado, su orden se desbarata. Y viene la esperanza, el futuro, la alegría, el saber que la inmortalidad para la humildad está preparada y que todos los misterios van a ir al cubo de basura. Que no hay misterio. Fíjense que hay montones de cosas que la gente dice, ¿esto quién lo habrá hecho? ¿Esto quién lo habrá hecho? Y siempre igual. Las ciudades de suelo estarán de Nincullón, Cappadocia, ciudades ni debajo de tierra ni excavadas en roca, pero montones de kilómetros, una detrás de otra, pero no un hoyo, una hueva, no, no, ciudades con habitaciones, con aire acondicionado que entran por tuberías, con agua fresca y por otras tuberías, pero ciudades que se empalma una ciudad con otra, kilómetros. Y dicen esto, y esto, no, es extraterrestre, extraterrestre, aquí hace millones de años y dicen esto, ¿para qué lo hicieron? Para dejarlo luego ahí, ¿no? Están vacías. Ah, pues no, bueno, esto es que a lo mejor, nada. Y otras cosas, por ejemplo, que he dicho, es que es lo más común, las murallas de Sacra Humana, en Perú, piedras de varios toneladas, una de 32.000 kilos, de 320.000 kilos, ¿por qué no? De toneladas, montones, cientos, pulidas a la perfección, encajadas a la perfección, si eso no lo logra máquina ninguna hoy, no hay forma de eso, y transportada menos. No, es que los aztecas eran muy listos, hacían, no tenían ni animales de carga, no había plano, no había papel, ¿con qué herramientas? Y así, todo. Pues llega el día de la reversión del misterio, y eso, aunque sea, digamos, en segunda parte, cuando empiece en España sacando los gigantes, y el Arca de la Alianza, y la Cueva de Hércules, y algo más grande, España va a ser el país más poderoso del planeta, que también le da miedo a las élites, porque dice España, que empieza a florecer todo, y sea un modelo, así que, como ha pasado, por ejemplo, con Salvador, con Bukele, un presidente, un personaje estupendo, y que, claro, los demás, llenos de corrupción, y de robo, dicen, este tío, desmanca a todos, porque ahora quieren imitarle a todos, y nos vamos todos al garete, así es la vida, pues yo seré, en otra forma, un gran Bukele, con la ayuda de Dios, y voy a desbancar a mucha gente, no como político, empezando a insultar a este, a lo otro, y no, no, revelando cosas, la humanidad, y empezando con España, va a aplaudir, en cantidad de emoción, Dios mío, trabajo para todos, futuro para todos, empresas, toda España, invadida de turismo, los inversores más grandes del mundo, los banqueros más grandes, hacer carreteras nuevas, hacer autopistas, hacer aeropuertos, hoteles para todo el mundo, pero que grandeza va a venir, con los descubrimientos, la verdad, liberta a la gente, Dios mío, trabajo, industria, y futuro, y esperanza, y ya está, pero claro, nuestras naciones, sí, España, y luego otro, pero nosotros, ¿qué? Nuestro negocio, y usar el cubo de la basura, con vuestros negocios, que ahí es donde irá, para conocer la verdad, digo subito, y que hará la verdad, al mundo, no a España entera, al mundo, y la verdad lo libertará, la liberación de la raza humana, es lo que va a venir, y muy pronto.